La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín Te visita con su forma de mirar, tan embriaca de pasión al sonreír Y después de todo esto hay amigos, son las cosas que no puedo permitir Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Y es verdad que costa mucho, valdría la pena mentir Es natural que una gama tan hermosa conquiste el mundo simplemente con reír Y ahora pido que intervengan en las cruces, que sonriban así que antes de tener su vida Discutirte mi crítica constructiva, que esa es tu vida no se preocupe por mí Dejando limpiecita mi conciencia, pero nunca yo me siento bien así